Cuando la policía de un pueblo indio detuvo a un tuk-tuk auto rickshaw que iba a toda velocidad se sorprendieron al ver cuántas personas estaban asinadas. Un auto rickshaw generalmente puede transportar a tres personas, pero algunos están modificados para acomodar hasta seis pasajeros. Cuando la policía trató de detener el auto rickshaw por ir demasiado rápido, el conductor trató de alejarse a toda velocidad. Luego la policía lo persiguió y lo obligó a detenerse. La policía estaba sorprendido de ver a más de dos docenas de pasajeros adentro. El auto rickshaw ha sido incautado por violar el límite de velocidad y por estar sobrecargado. Los auto rickshows son un modo de transporte popular en la India.